¿Para qué regalarte flores? Si envejecen y se marchitan, ¿Para qué regalarte joyas? Si ninguna es tan bonita como tus ojos verdes No quiero prudente en casa, los más guapos de la casa Quien se pide, quien se cansa, los más guapos de la casa Una simple mirada, cogiditos de la mano Por el parque, cómodo enamorado Ver cómo el aire se muere por despeinarte Y yo me muero por cada uno de tus lunares No quiero prudente en casa ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Tengo una casita cerca del río Desayunaremos café y besos Nos faltarán canciones y mil versos para enamorarte Con la nota de mi guitarra, podré desnudarte El alma, un amante Una simple mirada, cogiditos de la mano Por el parque, cómodo enamorado Ver cómo el aire se muere por despeinarte Y yo me muero por cada uno de tus lunares Una simple mirada, cogiditos de la mano Por el parque, cómodo enamorado Una simple mirada, cogiditos de la mano Por el parque, cómodo enamorado Nos vamos a cantar Nos vamos a bailar El Rígida Pudorí se promete ya Nos vamos a cantar Nos vamos a bailar El Rígida Pudorí se promete ya 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 Nos vamos a bailar Yo te promete ya Feliz, mi resurrecimiento de la Pudorí se promete La Pudorí se promete ya A mi niña guapa Every Rígida Pudorí se promete ya ¡Lamándate Pudorí se promete ya La Pudorí se promete ya No estás frustrante Si, No estás perdida Nos vamos a morir ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Un poco perdido, con mis cinco sentidos, el viento es el amanecer Contemplando tus ojos, son del color de la piel Tus ojos son dos estrellas, tus ojos son dos luceros Ilumina mi sentido, ilumina mi sendero Tus ojos son dos estrellas, tus ojos son dos luceros Ilumina mi sentido, ilumina mi sendero Dame un besito de tu boca, sabré que perderte más malo Estás enamorado, recién el ojo, soy un nuevo reto Dame un beso de tu boca, cada yo, que yo me juro Dame un besito de tu boca, sabré que perderte más malo Desperto por la mañana, necesito tu mirada Dame un besito de tu boca, sabré que perderte más malo Oye, el amor me tiene los ojos son dos luceros Dame un beso de tu boca, cada yo, que yo me juro Dame un besito de tu boca, sabré que perderte más malo Desperto por la mañana, necesito tu mirada Elumina mi sentir, ilumina mi sendero Dame un besito de tu boca, sabré que perderte más malo Ilumina mi sendero ¡Gracias! 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 y no tomando mal y todo, divertirse a ti y en cuenta, huele bien, huele bien, huele bien, huele bien, huele bien buena cosa, huele bien, huele bien, huele bien buena cosa, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!